Continuidad al programa académico, vamos a revisar hoy un tema que parece un poco amplio, pero no resulta ser tan complejo como parece, debido a que en las evaluaciones que se hacen posteriormente para aplicar a residencia o para examen de final de medicina, independiente del país que sea, la verdad es que los tumores de páncreas suenan atractivos, es un tema que tiene cierto magnetismo por algunas características que vamos a ver de su letalidad y su presentación un poco catastrófica, pero para serles honestos no representa ni el 1% de ningún examen clínico, en otras palabras, cuando yo hice mis boards nunca me preguntaron nada de tumores de páncreas, cuando entré a la residencia nunca me preguntaron nada de tumores de páncreas, esa es una experiencia comparada con otros que tuvieron una pregunta o dos preguntas, así que del punto de vista de acúmulo de conocimiento de tumores de páncreas no hay una exigencia de pregrado en que ustedes sean ningunos expertos ni en cáncer ni en tumores benignos, pero sí hay mucho que aprender de semiología de páncreas, de semiología de obstrucción de las viabiliares, que puede coincidir un poco con otras clases que han dado de colangitis, etcétera, pero que hay que saber diferenciarlo porque si hay que tener una sospecha clínica inicial, no necesariamente hay que saber qué hacer a continuación o nadie les va a exigir que sepan cómo se opera o cómo se trata el cáncer de páncreas. Creo yo que parte de lo que vamos a revisar hoy pretendo darles las herramientas para esas fases iniciales, pero también quiero transmitirles un poco de nuestra realidad nacional para que estemos ubicados en aquel que tiene interés en este tema, pues poder revisarlo a cabalidad. Los capítulos de los tratados de cirugía de páncreas son gigantescos, es decir, el páncreas siempre ha tenido mucha atención quirúrgica porque es una enfermedad casi exclusiva del cirujano. En otras palabras, las decisiones son quirúrgicas, las opciones de tratamiento actualmente siguen siendo quirúrgicas y el páncreas probablemente es el órgano que representa más reto para un cirujano a la hora de operarlo, de abordarlo, solucionarlo, repararlo. Tanto así que la especialidad o la subespecialidad en hepato pancreato biliar, hay una diferencia enorme entre el cirujano de hígado y el cirujano de páncreas. No es que sea una sub-sub, pero muchos de los que operan páncreas ya se quedan operando páncreas en los centros de alto nivel debido a lo complejo que puede ser este órgano para las distintas intervenciones. Así que es por eso que goza como de tanta popularidad. Pero honestamente lo que yo necesito que ustedes manejen a nivel de pregrado, o por lo menos esa información sedimentada, sólida, es lo que les voy a presentar hoy. Está de más decirles que como la conferencia anterior, pues la verdad es que la idea mía es que las conferencias sean dinámicas, así que siéntanse en la libertad de interrumpirme, solamente piden la palabra, me dicen quién habla y aclaramos alguna duda en lo que vamos a dar. Al final de la conferencia vamos nuevamente a hacer el ejercicio en que ya se están volviendo expertos y es en contestar preguntas. Así que les voy a poner algunos ejemplos de cómo esto se aplica a la hora de contestar el National Board. Así que bueno, vamos a empezar. Entonces, en cuanto a los tumores de páncreas, recuerden que la palabra tumor es un acúmulo de células y no necesariamente es sinónimo de cáncer. Hay tumores benignos y malignos. Tenemos tumores de páncreas exocrinos, es decir, aquellas células que se dedican a la secreción de enzimas pancreáticas o de todo lo que se está abierta al torrente gastrointestinal, que pasa por el ducto principal, los ductos accesorios del páncreas, y en su gran mayoría son malignas cuando tenemos tumores del páncreas exocrino, a eso llamamos adenocarcinoma de páncreas. Y es adenocarcinoma porque son células adenosas, son células glandulares, carcinoma porque crece de este tejido epitelial. Y el otro tipo de tumores de páncreas exocrino, para que ustedes lo tengan bien claro, porque así mismo se presentan los pacientes, son las neoplasias quísticas del páncreas. Las neoplasias quísticas del páncreas son tumores quísticos, como su palabra lo dice, que tienen características intermedias, la gran mayoría son benignos y muy raro tienen potencial maligno, pero hay que saber que existen. Y se denominan quísticas porque realmente son predominantemente quísticas, es decir, que su contenido es líquido. Recuerden siempre que el tema quística es líquido. Los tumores del páncreas endocrino son menos frecuentes. Así que hay que tener o dicotómicamente dividan al páncreas en su mente, no en áreas anatómicas, no en benigno y maligno, sino que dividanlo en las células endocrinas y las células exocrinas, que están distribuidas diferente a través de toda la anatomía pancrática. Los tumores del páncreas endocrino, que son aquellas que se encargan de vertir hormonas o sustancias químicas al torrente sanguíneo, completamente diferente al exocrino, están los tumores neuroendocrinos, por lo que la gente mal llama carcinoides. Ese término se abolió en el año 2001, 2002, de manera que tratemos de no usar ese término que tiene 20 años de antigüedad o más. Actualmente se llaman tumores neuroendocrinos, de sus siglas en inglés NET, y usualmente son tumores no funcionantes. Eso quiere decir que son malignidades del páncreas endocrino, algunas de bajo grado, otras de alto grado, pero no secretan ninguna hormona o no secretan la hormona de la célula de la que nace. Y están los tumores neuroendocrinos funcionantes, que hay una gran variedad de ellos, son todos sumamente raros, no llegan ni al 1 o 2% de todos los tumores de páncreas, que de por sí el tumor de páncreas ya es muy frecuente. En donde tenemos desde insulinomas, glucagonomas, somastotinomas, así que cualquier célula que secrete una hormona al torrente sanguíneo que esté en el páncreas, potencialmente puede malignizarse, es poco común, y a eso le llamamos tumor neuroendocrino funcionante. Así que mucho más común es el tumor neuroendocrino no funcionante que el funcionante. Así que el objetivo de hoy nos vamos a enfocar hoy de vuelta básicamente en este 90%. Vamos a hablar un poco de los quísticos. Realmente los tumores neuroendocrinos no es parte del tema de hoy porque son tumores que aparecen en múltiples lugares, incluyendo el páncreas. Eso tiene un tratamiento muy diferente y su presentación es muy errática, son muy poco frecuentes. Nos vamos a enfocar en los tumores, en los adenocarcinomas de páncreas y en algunas neoplasias quísticas, saber bien su historia clínica, sus hallazgos semiológicos. Y esta evaluación inicial que yo siempre les he dicho que cualquier estudiante de medicina, como buen detective, como buen observador, debe poder plantearse una abordaje inicial, no necesariamente saber el diagnóstico. Acuérdense que eso es muy importante, el planteamiento de la pregunta, no la respuesta. Y luego vamos a hablar un poco de tratamiento, que es lo que en la mayoría de ustedes usualmente les interesa o quieren escuchar, que la WIPEL y que el quimio y que no sé qué, pero honestamente no es la información que yo necesito que más manejen, pero igual vamos a conversar. Entonces el adenocarcinoma de páncreas a nivel mundial se mantiene como la cuarta causa de mortalidad por cáncer, no de incidencia. En países que llevan mejor data que nosotros, como los Estados Unidos, se diagnostican anualmente 150 mil casos de cáncer de páncreas o adenocarcinoma y fallecen 145 mil. Así que ustedes solito hagan su quebrado y calculen la tasa letal. En otras palabras, la gran mayoría de los pacientes que diagnosticamos fallecen. En los últimos 3-4 años ha habido un cambio importante en opciones terapéuticas para cáncer de páncreas que todavía no se han implementado uniformemente a nivel mundial y que todavía no ha habido el reflejo si realmente la mortalidad ha caído. Así que todavía sigue siendo de alta mortalidad, incluyendo etapas tempranas. Más o menos la relación hombre-mujer es bastante parecida, 1.31 son muy poca variabilidad, no hay una preferencia por masculino. No hemos encontrado todavía ningún factor de riesgo concluyente, que es el cigarrillo, que es el tipo de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ningún estudio que concluya un odds ratio importante más de 4 para cáncer de páncreas. Y el tema del componente hereditario cada vez toma más cuerpo, ya que en centros del mundo que se han dedicado a evaluar familias enteras con cáncer de páncreas a los que denominan familiar, hemos empezado en los últimos 5 años a descubrir algunas mutaciones genéticas asociadas a cáncer de páncreas. Así que queda eso en question mark, porque estamos seguros que tiene que haber, ha habido una observación importante de múltiples familias con cáncer de páncreas, de manera que probablemente nos tome nada más unos años descubrir cuál mutación es la que realmente ha estado afectando todo este tiempo. En la República de Panamá, les tengo que confesar que es muy triste el conocimiento o muy pobre el conocimiento que tenemos en cuanto realmente lo que sucede en cáncer en nuestro país. Muchos piensan que lo oncológico es como el reflejo del cáncer de la nación, y tengo que decir que no necesariamente. Es verdad que manejo un gran porcentaje, pero no hay un sistema de referencia obligatoria. Así que, de manera muy imprecisa, probablemente el oncológico maneje el 60% del cáncer nacional. Eso nos deja un 40% que está muy mal registrado. Y a pesar de que existe esta entidad, que usted ve en este logo aquí, Registro Nacional de Cáncer, esta entidad no ha sido debidamente llevada por el Ministerio de Salud, ni por las entidades competentes, y no hay una manera de tener un reporte estricto obligatorio, a pesar de que la ley lo dice, para tener una idea real de la cantidad de cáncer que se diagnostica, ni siquiera con los registros de defunción o muerte. De manera que es bien impreciso esto. Sin embargo, este boletín que les traigo aquí fue un esfuerzo del doctor Arturo Rebollón, exaluno de nuestra universidad. Creo que ustedes lo conocen actualmente por haber estado participando en muchas del análisis estadístico en pandemia. El doctor Arturo Rebollón fue asignado hace muchos años, estoy hablando del 2017 más o menos, a tratar de poner en orden un poco el Registro Nacional del Cáncer. Ese fue un trabajo titánico que le tomó más o menos como un año. Logró visitar todos los laboratorios de patología de la nación personalmente, desde Punta Burica en Chiriquí, hasta Chepo y Chepigana en Darien. De manera que él pudo tener una idea más o menos precisa de un periodo bien limitado, y este es el que les traigo, porque es lo más cerca a lo real que tenemos. Entonces, como pueden ver aquí, en este registro que él se encargó de depurar del 2015, se habla de más o menos 114 casos por año. O por lo menos en este año. Ubicándolo muy por debajo de otros cánceres de mucho mayor frecuencia, como mama, pulmón, gastrointestinal, etcétera. Así que realmente es verdad que cánceres páncreas están en el top 10 a nivel nacional en cuanto a incidencia. No sabemos realmente cuántos. Siempre llegamos a creer que ese número es un poco bajo, pero este es el estadístico que tenemos en el 2015, y este es el estadístico que el año 2016, 164 casos, y a medida que fue mejorando la recolección, se dan cuenta cómo de repente hay 30% más de casos. Lo que no quiere decir que la incidencia va en aumento, lo que quiere decir es que vamos registrando lo mejor. Esto se detiene este año y realmente tenemos poca data actualizada, ni hablar de pandemia, que todo fue mucho más difícil de documentar. Un grupo de estudiantes cuando estaban en su, ahí mismo donde están ustedes escuchando esta conferencia, me contactaron después y se interesaron en hacer entonces un análisis estadístico, por lo menos del Instituto Oncológico Nacional, que no lleva una base de datos prospectivamente analizada, y presentamos los resultados de este análisis el año pasado en el Congreso Cáncer Panamá. Y realmente, más o menos, el oncológico maneja 50 casos por año. Traten de ver ese número, cómo contrasta con los ciento y pico, 114, 160, 190 que les mencioné. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los otros 150 casos? ¿Dónde están los otros 100 casos? ¿Dónde están los otros 70 casos? Pues realmente son casos que se diagnostican y que se manejan fuera de la institución, y por eso no hay una idea real de qué se trata. Pónganse a ver este pastel que divide el cáncer de páncreas en estadios resecables, o con intento curativo, estadios irresecables por ser localmente avanzados, y estadios con metástasis, es decir, enfermedad a distancia. 70% enfermedad a distancia. De manera que si ese 70% lo extrapolamos a la nación, muy probablemente los cáncer de páncreas avanzados que se diagnosticaron en Chitré, Los Santos, Chiriquí, Bocas, Cocle, etcétera, nunca fueron referidos por considerarlos letales o sin opción terapéutica. Así que el resumen de esto es que tenemos poca información precisa. El cáncer de páncreas o el adenocarcinoma de páncreas tiene un crecimiento bastante ordenado, y ustedes habrán escuchado esta misma terminología para otras neoplasias como la cervicuterina, etcétera. De manera que se cree hoy día todavía que la célula normal pasa por una primera transformación entre molecular y genética, en este caso el Carras influye a lo que se conoce como panning. Está el panning 1, panning 2 y panning 3. El panning no es más que neoplasia intraductal pancreática, de sus siglas en inglés, y esta neoplasia intraductal pancreática es lo que nosotros llegamos a llamar una displasia leve, una displasia moderada, y el panning 3 es una displasia severa. Como ustedes saben de otros órganos anatómicos, una displasia severa es el sinónimo de un carcinoma in situ, es decir, que la célula ya mutó, tiene potencial de crecimiento independiente, pero no ha pasado la lámina avanzada. Así que este término de panning 1, 2 y 3 es importante entender lo que lleva un orden y que seguimos descubriendo las mutaciones genéticas o moleculares o las alteraciones moleculares que lo explican. De allí viene un término muy importante que ustedes van a escuchar mucho en la literatura médica que se llama IPMN, y se los digo en inglés porque así es que se dice inclusive en congresos en castellano, donde me ha tocado ir a Perú, Argentina, México, pues IPMN es IPMN. Algunos dicen IPMN, de manera que eso, esas siglas van para neoplasia musinosa papilar y traductal. ¿Qué quiere decir eso? Es un tumor que crece dentro de los ductos del páncreas, ya sea el ducto accesorio o ducto principal, y su característica principal es la producción de musina. Como ustedes podrán imaginarse, la densidad y el espesor de la musina ni parece líquido, pero tampoco es sólido, y eso les da una característica bien especial en imagen. Usualmente, los hallazgos del IPMN son incidentales. Te hicieron un CAT por otra cosa y te lo encontraron. Suele ser asintomático, y hay dos tipos de IPMN, para que lo recuerden, yo no creo que van a ser expertos en esta patología, pero está el del ducto principal o main dog, y el del ducto accesorio o side branch. El riesgo de malignidad de un IPMN puede ser tan bajo como el 1% o tan alto como el 20%. Así que, en términos generales, tiene poco potencial maligno. Las características que lo hacen más malignos que otros son las que realmente llevan a un manejo quirúrgico agresivo versus vigilancia, y actualmente nos regimos por la guía de Sendai, son los asiáticos los que siempre lideran muchas de estas condiciones pancráticas, sobre todo benignas y borderline malignas, del 2018. Para ponerles un ejemplo esquemático, este es un esquema del páncreas, como ustedes identifican aquí claramente, el ducto principal o el WIRSU, este es el ducto accesorio o Santorini, y esto que está aquí es el crecimiento de un IPMN, de un ducto accesorio. Ven que el ducto principal se mantiene intacto, y aquí crece un ducto accesorio, que es como un crecimiento sacular, porque la musina ocupa espacio y hace una especie de bubble, o de burbuja, y aquí tenemos otro más cerca del uncinado. Sin embargo, el main dog, o el IPMN de ducto principal, vemos cómo se dilata completamente o parcialmente o segmentariamente el ducto principal, valga la redundancia. Y aquí hay una combinación de main dog con IPMN side branch. Este es otro esquema, este es un ducto principal, este es un IPMN de crecimiento de side branch, y este es un IPMN mixto, en donde está ducto principal y side branch. Estos son los que tienen mayor potencial maligno, aquel que tiene múltiples crecimientos de IPMN, en algunas ocasiones es tan drástico como la resección completa del páncreas, que es una cirugía de una alta morbilidad. Si lo vemos en estudios de imágenes, para ponerlo un poquito más claro, esto es una reconstrucción tomográfica de lo que más o menos logran ver aquí. Recuerden que yo les he tratado de inculcar que la tomografía es el rayo X de ustedes ahora, lo que nuestros antecesores tenían que dominar de rayos X convencional, nosotros lo tenemos que dominar en tomografía y resonancia, así de sencillo. De manera que este es un corte axial, aquí pueden ver parte de la vértebra, la aorta, este es el estómago lleno de contraste, este es la pared abdominal, la cara más anterior, esto que está aquí es la vesícula y aquí se asoma un poquito el hígado, y tiene que creerme entonces que este es el páncreas. Y si se dan cuenta, este tejido más grisáceo, blanquecino, es parenquima pancreático, y este tejido más oscuro, interno, es el ducto principal dilatado, que es más o menos esta representación, lo ven aquí, el ducto principal dilatado. Algunos ejemplos más que nos diferencian entonces de una neoplasia maligna, quiero ponérselos aquí. Esto es una reconstrucción con énfasis en páncreas, quiero que más o menos me sigan, este es el conducto hepático derecho, este es el izquierdo, hepático común, colédoco. Se dan cuenta o pueden apreciar que este colédoco está de calibre normal, y recuerden que el calibre normal es menos de 8 milímetros. Sin embargo, donde está o debería estar el páncreas, que esta tomografía se hizo una sustracción del parenquima pancrático para observar bien los ductos, se dan cuenta como aquí el colédoco entra o se une con el Wilson, y entran acá lo que sería en este área la papila, esto que está aquí, estos pliegues que ven aquí, es dodeno, este sería la entrada del conducto accesorio de Santorini, que debe estar viniendo del uncinado acá, y esto que está aquí es un IPMN side branch, es decir, de ducto accesorio, lo ven aquí, que se ve como una dilatación saccular extra. Sin embargo, en esta imagen de acá, nuevamente les pido me sigan, este es el conducto hepático derecho, confluencia con el izquierdo, hepático común, colédoco. No hay que ser muy genio para entender que este colédoco está dilatado y este no, de manera que esta dilatación se explica por algo que probablemente esté causando alguna obstrucción distal, y efectivamente logran ver el conducto pancreático principal, que realmente no está muy dilatado, muy discreto, pero tenemos un IPMN de side branch localizado aquí, y otro pequeño acá, y no sé si logran ver que acá hay un corte abrupto, ven como va blanco, 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 corta, negro, y blanco de vuelta. Este área que está aquí, es un adenocarcinoma de páncreas. El adenocarcinoma de páncreas suele producir obstrucción del ducto, no solamente dilatación saccular, acuérdense que el crecimiento del adenocarcinoma de páncreas es completamente sólido, ahí no hay datos líquidos, ni quiste, ni sacos, ni musina, de manera que esta ruptura de la imagen del ducto principal, ya sea del colédoco, o en este caso del pancrático, es altamente sugestivo de PDAC, que son las siglas en inglés para adenocarcinoma de páncreas. En esta imagen que está acá, nuevamente traten de seguirme, esto que está aquí es lo que es el colédoco, aquí se debe insertar el cístico, está un poquito más lateral esto, y aquí donde el colédoco llega, termina abruptamente, como ven, este área se vuelve irregular, y nuevamente se retoma acá a la entrada de la papila. Aquí tenemos un IPMN, y aquí tenemos un adenocarcinoma de páncreas. No es muy usual ver los dos en combinación, pero quería traerles estas imágenes, porque ilustra el concepto que estamos transmitiendo. Esto es un poquito más dramático, en donde hay un crecimiento de la neoplasia de páncreas, en este caso está en el cuerpo. Quiero que me sigan un poquito aquí, aquí es al revés, esta es una fase venosa, en donde esto es la porta, que entra al hígado, esto sería la cabeza del páncreas, esto es el dodeno, esto sería el cuerpo del páncreas, y aquí hay un tumor, cerca de la arteria hepática común, y aquí hay múltiples dilataciones saculares, lo ven como se ve negro con gris, oscuro con gris, o distintos tonos de gris, y esto realmente es un IPMN de gran tamaño, poco común en la cabeza del páncreas, con además un adenocarcinoma. Así que son eventos desafortunados, pero a veces lo vemos en combinación, y les traje estas imágenes para aclararles la diferencia. Entonces, el carcinoma periampular es básicamente una pregunta de rotación clínica, una pregunta de examen, y es que típicamente ustedes le van a preguntar si un paciente tiene una clínica, que ahorita la vamos a ver, sugestiva de un carcinoma periampular, y recuerden que periampular es todo aquello que rodea la ámpula de váter, que les mencionen los cuatro entidades que pueden estar involucradas. De manera que cuando uno tiene una icteriza obstructiva sin datos de infección, eso nos habla de un proceso de crecimiento crónico, en la que se tapó el ducto principal, o el colédoco, y no necesariamente ha producido una colangitis, pero hay una icteriza obstructiva debido a eso, y pueden ser cuatro las causas. Esto sí tienen que dominarlo como anillo al dedo. Tienen que saber que puede ser algo que venga del páncreas, algo que venga del duodeno segunda porción, algo que venga del colédoco distal, o algo que venga del ámpula de váter. Y para esto hay un cáncer de cada uno de ellos. De manera que tenemos el adenocarcinoma de cabeza de páncreas como usualmente primera opción por incidencia y frecuencia. Puede ser un adenocarcinoma de dodeno segunda porción, muy poco común. Puede ser un colangiocarcinoma, que es un tumor que suele crecer dentro del ducto del colédoco, o puede ser también un adenocarcinoma de la misma papila de váter. En orden de frecuencia, el páncreas más común, colangio tercero, papila de váter cuarto, y dodeno, perdón, páncreas primero, colangio segundo, váter tercero, dodeno cuarto. El adenocarcinoma de cola y cuerpo suele ser menos común. La mayoría de ellos crecen en la cabeza del páncreas y representan entre el 10 al 20 por ciento. Usualmente los encontramos en estadios más avanzados aún que el de páncreas. Así que traten de imaginarse si normalmente el de páncreas la encontramos 60-70 por ciento estadios avanzados, el de cabeza, el de cola y cuerpo, llega casi al 90 por ciento. Da muy pocos síntomas iniciales y cuando ya presenta dolor abdominal, que suele ser la razón de consulta, es porque está infiltrando posterior tronco y plexo celíaco, lo cual inmediatamente lo hace irresecable. Así que es una entidad mucho más letal que la de cabeza y páncreas. La presentación clínica del cáncer de páncreas o de los tumores periampulares suelen ser debilidad y pérdida de peso. Acuérdense siempre de dividir en su anamnesis la pérdida de peso voluntaria de la involuntaria. Hoy día con tantas dietas de moda, mucha gente pierde peso porque hizo keto, porque hizo esto, porque hizo lo otro. De manera que en adultos mayores, mayores de 50 años, la pérdida de peso hay que tomarla con mucha rigurosidad porque es difícil que alguien adulto mayor pierda peso casi con cualquier dieta o por lo menos pérdidas importantes. Usualmente suelen mantener peso más que perder peso. De manera que la pérdida de peso no hay que nunca adjudicarla que no, que el abuelo come menos, no, que está haciendo una dieta para mejorar la diabetes, sino que la debilidad y la pérdida de peso son signos clínicos muy propios del páncreas por tener una alta probabilidad de afectar el sistema gastrointestinal, lo que disminuye absorción, etc. La ictericia expructiva suele ser el síntoma cardinal. De manera que en el momento que ustedes logren evaluar una ictericia expructiva, eso es un aumento de las glirubinas a expensas de la directa con toda la clínica que viene con ictericia. Cuando uno logra evaluar una ictericia obstructiva, uno debe sospechar inmediatamente de una probable obstrucción periampular, probablemente maligna o no, pero hay que descartarlo. El dolor abdominal es poco frecuente. Entonces, son tres los signos al examen físico que me gustaría que alguien me mencionara qué significa cada uno de ellos si tengo algún voluntario dentro de ustedes. Empecemos con el signo de curvacier. ¿Alguien me podría mencionar cuál es ese signo? Tratemos de no googlearlo, sino nada más decir sé o no sé. Yo igual se los puedo explicar súper bien. ¿Algún voluntario? No, nadie sabe lo que es el signo de curvacier. Ok, muy bien. Entonces, el signo de curvacier se aprende en propedéutica. Yo sé que no necesariamente uno logra ver esto cuando rota propedéutica, pero sin duda alguna hay una oportunidad de verlo en medicina interna, en geriatría, gastroenterología o cirugía. En el caso tal que tengan la oportunidad, yo sé que se han reducido las rotaciones. El signo de curvacier, descrito por este francés, realmente se llama curvacier terrier, es el nombre completo. Fueron dos los franceses que lo describieron. Es la vesícula palpable en hipocondrio derecho en ausencia de dolor. En otras palabras, es lo que antes llamaban el tumor del internista. Es decir, palpaban el hipocondrio derecho y pensaban que era crecimiento del hígado, pero la vesícula biliar a la hora de palparla tiene una característica bien particular que se siente esférica, redondeada, compresible, blanda, de manera que no es un tumor de la vesícula biliar. No es más que el aumento de la presión hidrostática dentro de la vesícula biliar crónicamente, en la cual ella se adapta, crece, se distiende, se endurece, debido a que el conducto cístico no está drenando bien ante algo que lo está obstruyendo distalmente. Así que el signo de vesícula palpable en ausencia de dolor o de curvacier terrier es un signo clínico patognomónico de tumor periampular casi diagnóstico de cáncer páncreas versus colangio, carcinoma, dodeno, etcétera, lo otro que vimos. ¿Alguien sabe lo que es el síndrome de Trousseau? Que pueda comentarlo. Bueno, es Jean Rodríguez, doctor. No recuerdo claramente, pero me viene a la mente una trombofilitis migratoria, pero no estoy seguro, en verdad. Cuéntame, ¿qué es eso de trombofilitis migratoria? Que se van inflamando como los vasos sanguíneos de manera, bueno, migratoria, porque se lo puede tener en una extremidad y después en otra y así que eso es lo que me venía a la mente con Trousseau. Bueno, está cerca. Estamos hablando de vasos sanguíneos. Yo creo que por ahí sigue. No es exactamente una trombofilitis migratoria. ¿Alguien más? Vamos a darle forma a eso, pero buen inicio. ¿Quién me habla? Saribel, doctor. Ok. Es un estasmo del carpo. Cuando inflama. No, no. Cuando inflama. Ese es el signo de Trousseau. Ah, ok. Eso es un dato de hipocalcemia. Sí, ese es un signo. Ahí tienes razón, pero no corresponde a esto. Estamos hablando del síndrome, que realmente es un síndrome paraneoplásico. ¿Alguien más que quiera completarlo? Bueno, yo se los voy a decir. No pasa nada. Pero chicos, quiero que sepan que a mí me encanta que se equivoquen. Y tienen que hacerlo. Es decir, tienen que levantar la mano y opinar y equivocarse y los tengo que corregir y a veces los corrijo hasta cómo expresan una idea o un concepto. En otras palabras, solo tienen este periodo para equivocarse. Cuando sean internos ya nadie les perdona un error. Y cuando sean residentes ni les cuento. Y cuando sean funcionarios llorarán solo en sus casas. Porque nadie les enseña ya más nada. Es decir, si hay un momento equivocado en la vida de médico, es en el pregrado. De manera que aquí no están para hacerme ver a mí que saben un montón y mejor no digo nada porque me van a poner mala nota. Yo les tengo que decir que medicina el que más se atreve es probablemente el que más aprende. Digo, hay que ser prudente y todo, ¿no? Tampoco tenemos que hacer cosas temerarias, pero atrévanse. Es decir, levanten la mano, díganme su nombre, opinen, no entendí esto, yo creo que es esto. Porque hasta de expresar una idea equivocada se aprende. Si yo agarraré, corregiré, como lo que acaba de hacer Jan, él le sonaba eso. Eso es una respuesta bastante poco elegante en el mundo de la academia. A mí me suena, pero es parte del inicio de entender de qué se trata. Así que solo por haber tenido Jan y yo esta conversación, él se va a acordar toda la vida de lo que es el síndrome de Trousseau. Ya nunca más lo va a confundir con una tromofilitis migratoria. Así que él ya ganó algo. Entonces, eso es lo que quiero que todos hagan. Es decir, conflictense o déjenme conflictarlos porque si no, no se quedan con mucho. Entonces, el síndrome de Trousseau fue descrito nuevamente por un francés hace muchísimos años, más de 100 años, y realmente lo que él empezó a observar fue que trombosis venosa profunda de miembros inferiores. De manera que no hay flevitis y no solo trombosis para corregirte ahí Jan. Entonces, no hay un componente inflamatorio sino un componente de hipercoagulabilidad. Y de ahí vino entonces la definición de la triada de Firchow de hipercoagulabilidad en donde son básicamente tres los factores que son lesión epitelial, éstasis, y sustancias inflamatorias propias en este caso del cáncer de páncreas. Así que el cáncer de páncreas es probablemente uno de los cánceres más trombogénicos que hay junto con el de pulmón. Es por eso que se asocia tanto a la trombosis venosa profunda con cáncer de páncreas. Tanto así que un paciente que se presenta al cuarto de urgencias o a la clínica con una trombosis venosa de la vena ilíaca, femoral o de miembro inferior todo clínico que se dé a respetar en su diagnóstico diferencial está cáncer de páncreas. Para que vean la fortaleza de esa asociación. Sobre todo alguien que no tiene un diagnóstico previo obviamente una enfermedad hematológica que no tenía encamamiento prolongado que pueda haberlo predispuesto a una trombosis. Digo, ya descartamos todo lo usual pensamos también o hacemos una tomografía para descartar cáncer de páncreas. Así que ese es el síndrome de Trousseau. Ese es todo un tema un grupo de ustedes lo revisó hace unos años inclusive creo que intentaron hacer la publicación del revisión porque sigue siendo actual y el Trousseau no se aplica solo a páncreas pero está bien asociado con páncreas. Ok. Ahora quiero que algún otro valiente o una valiente me diga cuáles son al examen físico los cuatro signos de enfermedad gastrointestinal avanzada en este caso cáncer de páncreas en otras palabras resulta que alguien les dice doctor este paciente tiene cáncer de páncreas un señor de 70 años con cáncer de páncreas están pasando visitas tiene enfermedad avanzada o usted va a examinar la primera vez para determinar si clínicamente les parece y usted me puede responder bueno doctor para eso está el CAT vamos a ver no no al examen físico hay cuatro cosas y eso viene inclusive en pregunta de board que con sus manos usted puede saber si alguien tiene un cáncer gastrointestinal en este caso páncreas avanzado que alguien me mencione uno o las cuatro pérdida de peso me dicen el nombre primero por favor Saribel Urriola pérdida de peso no es un signo así que ese no el ganglio de Virchow el ganglio de Virchow correcto que es el que es el ganglio de Virchow es como un ganglio que en la parte supraclavicular izquierda palpable cuando se hace el examen físico perfecto así que no es como un ganglio verdad es un ganglio ok perfecto entonces no se los digo porque uno tiene también que aprender hasta expresarse acuérdense que nosotros somos comunicadores así que hay que aprender a expresarse y hay que jugar las palabras y hacer las pausas etcétera y eso por qué aparece ahí Katherine ¿verdad? por metástasis correcto pero por qué aparece su clavicular o supraclavicular izquierdo por qué por qué está ahí por qué logras palpar eso es decir a qué corresponde eso me refiero no sabría decir ¿qué ocurre en la fosa supraclavicular izquierda anatómicamente únicamente y casi exclusivamente? Marcos Reina ¿está el conducto torácico? el drenaje del conducto torácico está en muchos otros lugares correcto el finalmente el conducto torácico que recoge mucho del del drenaje linfático intraabdominal drena o vierte al torrente venoso justamente ahí de manera que es muy común tener una metástasis a distancia a través del conducto torácico que drena la fosa supraclavicular eso suele ocurrir mucho en cáncer gástrico y en cáncer de páncreas porque el conducto torácico drena básicamente el hemio abdomen superior así que perfecto Catherine el firchof y acuérdense que es firchof no birchow porque la v en alemán es una f y la w es una v así que es firchof y usted pone así bueno pero yo lo digo en español sí pero es que nadie dice freud todo el mundo dice freud ¿verdad? lo dices en el idioma original así que lo decimos en el idioma como es firchof a ver tres signos más el nódulo de meri y jose bien ¿quién me habló? Carlos Carlos nódulo de meri y jose ¿eso qué es? Nódulo que aparece para un medical indicativo de cáncer intradominal ¿no? sí pero ¿a qué corresponde? está bien ya está en el ombligo ok ¿a qué corresponde? ¿por qué aparece eso ahí? no sabría decir doctor ok ¿alguien más que sepa el meri y jose ¿no? ok bueno el nódulo de meri y jose pues es signo clínico eh ha sido de gran controversia porque nadie sabe si fue la hermana meri en el hospital saint jose o en el hospital saint mary la hermana jose de manera que se utilizaron los dos nombres históricamente no se ha definido bien cuál fue cuál lo cierto que fue descubierto en londres o descrito en londres y fue descrito por una enfermera no fue descrito por ningún médico que es raro que nosotros tengamos un signo clínico o un epónimo en medicina escrito por enfermería pero al pan pan y al vino vino es decir ella lo describió y muy muy acuciosamente el nódulo o el o el o la neoplasia del sister meri y jose de la hermana meri y jose corresponde a una diseminación trancelómica de preferencia por el ligamento falciforme que se inserta a la cicatriz umbilical de un cáncer intrantominal sobre todo un carcinoma que suelen tener una gran diseminación trancelómica de manera que así como el fircho fue una diseminación linfática el nódulo de meri y jose es una diseminación trancelómica o peritoneal que suele implantarse en el ombligo o detrás de la cicatriz umbilical porque ahí suele insertarse el final del ligamento falciforme en la mayoría de los pacientes o hacia allá llega así que ese es el segundo signo clínico y todo esto es al examen físico esto es tocar el abdomen tocar la fuerza supraclavicular izquierda llevamos dos faltan dos más el tumor de kruchenberg perfecto que es el tumor de kruchenberg una metástasis al estromo ovárico generalmente por tumores gastrointestinales el tumor de kruchenberg es una metástasis al estromo ovárico perfecto pero eso es imposible de palpar así que el tumor de kruchenberg es un evento paraneoplásico o un signo de metástasis radiológica o quirúrgica más no semiológica así que está bien en el concepto de metástasis intradominal pero no es algo que podemos obtener al examen físico porque nadie puede palpar el ovario eso no ni en la mujer más delgada lo logramos hacer así que ese no sería un signo nos faltan dos alguien más lo que siempre he encontrado sabroso yo de esta pregunta a través de los años es que por algún motivo google no la tiene bien respondida entonces no hay manera de encontrarla tan rápido dos más vamos además nos faltan dos pues se las voy a decir a ver podría ser asitis correcto asitis es probablemente la más importante porque realmente nos habla de una diseminación peritoneal extensa de manera que ustedes saben que hay múltiples causas de asitis pero la asitis maligna suele ser una de las más frecuentes así que un paciente con una sospecha de malignidad que tenga asitis es un signo de enfermedad avanzada perfecto asitis y el último signo clínico se llama repisa de bloomer o bloomer shelf ¿qué quiere decir esto? quiere decir que al tacto rectal cuando ustedes palpan la pared anterior del recto próstata en hombres en mujeres el tabique uterino lo que realmente logran palpar en ese lugar es como si fuera un endurecimiento en escalera y eso se llama repisa de bloomer yo creía al inicio que eso era un poquito histórico hasta que me tocó palpar el primero y nunca se te olvida porque realmente es así mismo como se describe es como si fuera una escalerita que baja en la pared anterior del recto y eso se consigue al tacto rectal convencional perfecto seguimos entonces de manera que cuando hay una sospecha ya clínica tenemos un paciente con una edad usualmente suelen ser mayores de 40 años es raro tener pacientes jóvenes con cáncer de páncreas que tenemos una sospecha clínica ahora de enfermedad ya sea maligna localizada o maligna avanzada pues hay que pedirle su hemograma y su prefunción hepática porque necesitamos estar claro un poquito si esta ictericia es o no directa debe ser directa acuérdense porque es una obstructiva distal y el marcador tumoral sea 19-9 suele ser el marcador de elección para malignidades tanto de páncreas como de viabilidad es casi exclusivo de este tejido un paciente con ictericia puede elevar el marcador tumoral de manera que puede haber un discreto falso positivo pero realmente una ictericia en estas edades fuera de un lito en la vía biliar no tiene muchas otras buenas explicaciones que si con la gitis esclerosante y otras enfermedades menos frecuentes pero el cáncer de páncreas o cáncer preampular es uno de ellos así que el marcador tumoral suele estar ligeramente elevado en ictericia obstructiva y en algunas ocasiones marcadamente elevado en cáncer tú puedes tener un cáncer de páncreas metastásico avanzadísimo con un marcador tumoral normal la respuesta es sí así como puedes tener un cáncer de páncreas de 5 milímetros pequeñitos con un marcador tumoral en mil la respuesta es sí así que no hay una correlación directa entre el nivel del marcador tumoral pero tenerlo elevado nos orienta bioquímicamente hacia nuestra impresión diagnóstica el primer estudio que hay que hacerle a un paciente como lo vimos en pancreatitis es el ultrasonido patobiliar y esto es porque necesitamos saber bien si la vesícula está dilatada necesitamos saber bien si las vias biliar están dilatadas pero el ultrasonido tiene muy poca penetrancia hasta el páncreas la verdad es que hay mucho meteorismo en el medio ningún ultrasonografista te va a decir me siento cómodo haciendo ultrasonido al páncreas por lo que realmente el gol estándar a diferencia de la enfermedad de vesícula biliar es la tomografía o el CAT cortaxial de tomosíntesis tomográfico multicorte multicorte quiere decir más de 256 cortes eso es el grosor o los milímetros que separan cada corte tienen que ser menos de 2 milímetros y debe ser trifásico que significa trifásico que cuando se pone el protocolo de la tomografía tiene que haber una fase venosa una fase arterial y una fase tardía o portal es por eso que se llama trifásico el diagnóstico y la resecabilidad dependen de este estudio de manera que usualmente podemos hacer diagnóstico con imagen en cáncer de páncreas excepcionalmente necesitamos confirmarlo con biopsia al menos que el paciente vaya para tratamiento directo que usualmente agotamos la opción de biopsia antes de someter alguien a cirugía o quimioterapia pero la imagen suele ser bastante diagnóstica existen otras opciones que al board les encanta poner para que ustedes obviamente caigan y escojan como lo más sofisticado y son el ultrasonido endoscópico se hace de rutina en Panamá y la colangio resonancia o la colangio para terografía retrogrado endoscópica que realmente es una opción terapéutica en ocasiones diagnóstica pero estas dos opciones son alternativas o complementarias sigue siendo el gold standard y la más importante la tomografía multicorte vamos a ver aquí entonces aquí les traigo un poquito lo que yo siempre quiero que ustedes aprendan y es el tema de correlacionar imágenes con clínica del lado derecho les voy a mostrar cortes axiales de tomografía créanme que al inicio puede parecer enredado pero uno se va habituando a esto hasta que lo comprenden y del lado izquierdo les traigo el esquema de lo que estamos viendo entonces esto es un corte axial aquí usted puede identificar conmigo la vértebra aorta esto que está acá en la esquinita es el vaso y esto que se asoma aquí es el lóbulo hepático izquierdo esto que está aquí es parénchima pancreático que esto correspondería estrictamente al cuerpo del páncreas en este corte no se ve exactamente donde está la cabeza porque tendríamos que hacer un poquito más abajo la imagen y si se dan cuenta aquí aquí hay una tumoración de páncreas localizada en lo que llamamos el cuello quirúrgico del páncreas que es justamente la transición entre la cabeza y el cuello o el cuerpo de páncreas y justamente aquí si se lo pueden imaginar pero tienen que creerme hay una zona más hipodensa en donde corresponde al cáncer de páncreas si ustedes tratan de imaginarse también aquí hay una línea serpenteada tortuosa un poquito más oscura de lo normal si se dan cuenta aquí el páncreas está bastante homogéneo y eso es el ducto principal que está discretamente dilatado debido a esta tumoración que está aquí así que este hallazgo incipiente y temprano se logra ver en una tomografía trifásica la siguiente imagen es una tumoración un poco más voluminosa este es lo que llamamos un T3 por tamaño este está ubicado mucho más hacia cabeza uncinado de páncreas y como podemos ver aquí en esta tomografía que el corte recuerden que es axial eso quiere decir que hicimos un corte aquí así y estos dos vasos sanguíneos los vemos aquí uno al lado del otro este es la vena porta y esta es la arteria mesentérica se dan cuenta que hay un espacio de separación ven esto como espacio oscuro negro bien homogéneo de manera que este tejido que es el tumor no está en contacto con estos dos vasos sanguíneos esto es lo que llamamos un tumor de páncreas un cáncer de páncreas con opción a resección quirúrgica porque no está invadiendo estos vasos sanguíneos aquí lo que vemos es un cáncer de páncreas mucho más avanzado localmente avanzado esto es un T4 es decir invade tejido alrededor este nació en el cuerpo de páncreas yo les dije que eran menos frecuentes pero con presentaciones más avanzadas esto aquí que se ve todo así como como una maraña hemos escogido el corte arterial si se dan cuenta como ilumina la arteria la aorta en este caso y aquí debe estar saliendo el tronco celíaco eso ni siquiera se ve porque el tumor que es todo esto que ustedes ven aquí como distorsionando que no se ve nada anatómicamente claro es el crecimiento tumoral que ha agarrado el tronco celíaco y por eso solo vemos las ramificaciones finales de la arteria hepática y la esplénica por acá esto que está aquí es una imagen de una colangio resonancia en donde hay sustracción completa de todo el parénquima y quedamos solamente con un ducto pancrático bastante homogéneo lo ven aquí este no está muy dilatado si vemos un colédoco dilatado y aquí hay una disrupción de estos dos antes de entrar a la papilla de báter puesto diagnóstico casi patrocnomónico de un carcinoma periampular en este caso muy probablemente colangiocarcinoma versus adenocarcinoma de páncreas así que ya entendiendo el aspecto clínico el diagnóstico las imágenes que realmente es lo que más me interesa vamos a terminar un poco hablando del manejo ustedes yo no pretendo que sean expertos en manejo si en sus rotaciones les toca entrar a operar un páncreas aprovechenlo es algo que se ve con poca frecuencia el poder podría tener la oportunidad de esto los que tengan de lo oncológico quizás lo puedan aprovechar más así que no duden en tratar de entrar a una cirugía de páncreas porque familiarizarse con esta anatomía observarla correlacionarla en su mente es algo que les va a quedar para siempre independiente de la especialidad que ustedes quieran hacer esto no tiene nada que ver con cirugía de manera que nosotros dividimos los cánceres de páncreas en tres grupos en resecables borderline resecables e irresecables no voy a involucrar aquí a los metastásicos porque ese es un grupo muy diferente que ya no tiene opción curativa por ahora pero los resecables son aquellos que tienen un tamaño y localización en la que no están involucrando ninguna estructura sobre todo basculada que son los que realmente logran evitar que uno pueda remover el cáncer de páncreas y esas dos estructuras suelen ser las estructuras venosas como la porta y las estructuras o la vena mesentérica superior y la estructura arterial como la arteria mesentérica superior que como ustedes han visto en las imágenes lo separa de la cabeza del páncreas en condiciones estándares escasos milímetros de manera que algunos crecimientos excéntricos de estos tumores pueden llegar a involucrar estos vasos sanguínicos si es resecable es que no toca ninguna de estas estructuras si es borderline hay toda una tabla de clasificación porque si la toca en un porcentaje si la toca en menos de 180 grados si la toca penita si está en íntima relación pero no circunferencial ni invadiéndola es todo un tema que no pretende que ustedes manejen ahorita pero eso le llamamos limítrofe o borderline y el irresecable claro es aquel que engloba por completo o atrapa por completo una estructura vascular vital como tronco celíaco porta o arteria mesentérica superior lamentablemente son estructuras que no pueden ser reemplazadas en algunos centros del mundo que empujan el límite de la cirugía hay algunos protocolos por ejemplo donde yo estudié en Toronto había un cirujano y solamente uno nadie más podía hacer esto que les voy a decir que los tumores que invadían el tronco celíaco completo que todo el mundo consideraba irresecables él los metía a quirófano él clampeaba la horta metía al paciente en circulación extracorpórea desinsertaba todo el tronco celíaco como si estuviéramos disecando un cadáver lo disecaba todo sacaba el tumor con el páncreas y luego reconstruía todo el tronco celíaco de nuevo a la horta con graf arteriales es una cirugía con una mortalidad del 50% y cuando yo lo vi operar a él la verdad es que solo en las manos de él se podía hacer eso era el único cirujano en todo Canadá que podía hacer esa intervención quirúrgica así que es un tema de muy muy alta complejidad y de mucha mucha habilidad que no se logró demostrar a largo plazo que el operar a esos pacientes con ese nivel de enfermedad avanzada haya resultado en beneficio sobre vida global así que no ha sido muy pregonizado el ser sumamente agresivo con los vasos sanguíneos por eso sigue considerando irresecable los pacientes con enfermedad resecable entonces los sometemos a una resección en bloque ¿qué quiere decir eso? es muy difícil separar la cabeza de páncreas de sus estructuras vecinas llámese dodeno colédoco por lo tanto en una páncreas de nectomía o en la cirugía de Whipple descrita por Alan Whipple hace más de 100 años ya bastante 1930 20 y pico hace bastante tiempo lo que hacemos es que quitamos la cabeza del páncreas quitamos dodeno quitamos parte del ayuno distal colédoco obviamente la vesícula se tiene que ir si está y a veces se quita parte del estómago distal en algunas ocasiones se preserva no píloro eso va de la mano del cirujano y luego se empata todo eso de vuelta empatamos el estómago al intestino delgado empatamos la vía biliar o el codepático común al intestino delgado y empatamos lo que queda del cuerpo de páncreas al intestino delgado es una cirugía altamente disruptiva es una cirugía que los pacientes yo les digo este va a ser probablemente el peor año de tu vida es una cirugía que el paciente sufre muchísimo la recuperación es un nuevo circuito gastrointestinal cuando hemos comparado esta cirugía con por ejemplo tramplante de corazón esta cirugía es más mórbida que un tramplante cardíaco para que tengan una idea de lo pesado que le cae al cuerpo una intervención quirúrgica tan radical de manera que sigue siendo la única opción todavía con intento curativo por lo tanto es un planteamiento estándar en algunos pacientes que son borderline aquello que queremos asegurarnos que los podemos operar entonces les damos una estrategia neoadjuvante neoadjuvante es que le damos tratamiento previo a la cirugía y en este caso quimioterapia sola o quimio con radio para luego llevarlos a procedimiento de WIPER con potencial resección vascular parcial en donde quizás no haya que quitar toda la puerta sino una parte de la puerta y reconstruirlo perdón y los pacientes con enfermedad irresecable entonces pasan a manejo paliativo en donde usualmente los derivamos para poder que no tenga obstruido de la vía biliar o digestiva y se le da terapia sistémica paliativa es raro que el paciente resecable lo llevemos a quirófano o se convierta resecable así que este es un esquema de una cirugía de WIPER yo sé que suena complejo pero cuando uno ve esquemático un poco más sencillo aquí está el estómago transectamos estómago distal incluyendo píloro transectamos hepático común quitamos vesícula quitamos todo el dodeno transectamos cuello quirúrgico de páncreas y transectamos la primera porción de yeyuno todo esto se saca en bloque y luego de eso nos queda el estómago nos queda esta viabilidad y nos queda el páncreas esta es una foto mía de una intervención quirúrgica que pudimos tener el tiempo de tomar esta fotografía para que usted vea como que bonito se ve en esquema pero a la hora de verlo en la parte abdominal pues hay que tratar de entenderlo así que lo voy a ubicar esto que está aquí es la vena mesentérica superior formación de la porta y esto que no ven aquí que viene atrás es la esplénica de manera que uno dice wow yo pensé que se veía diferente pues aquí está no se ve no se ve se ve esto es algo que no se logra ver nunca al menos que quitemos el páncreas así que si no ven una huipa jamás van a ver esta anatomía esto que está aquí es la vena cava inferior por supuesto este clan vascular o bulldog está colocado en el hepático común aquí está el hepático común el tronco celíaco viene por acá y da la arteria hepática común y este clipsito con nudo que ven aquí corresponde a la gastrodenal que debió bajar hacia el páncreas este muñón que ven aquí con este hilo con esta seda es el páncreas transectado en su cuello cuerpo de manera que este es el lecho que queda aquí quitamos todos estos ganglios que estaban por aquí simula la infenectomía correspondiente este es el lecho que queda después una huipel antes de reconstruir a manera de ilustración así que cuando reconstruimos lo que hacemos es que pegamos el páncreas al intestino delgado pegamos o anastomosamos el hepático al intestino y anastomosamos el estómago restante al mismo yuyú así que bueno vamos a proceder a la sesión de preguntas para repasar algunos conceptos alguna consulta que tengan antes que pasemos a yo preguntarles algunas cosas bueno no hay pregunta vamos entonces recuerden el ritmo le voy a dar unos cuantos segundos para que ustedes puedan contestar acuérdense doctor disculpe acá Daniel Martínez cuando estaba hablando del manejo de la clasificación de resecable borderline y resecable creo que detalló cuánto invadía o la localización anatómica que tenía el cáncer que me lo podría repetir disculpe porque no escuché muy bien sí la verdad es que no quisiera repetírtelo porque es una información que no necesitas les di algunos ejemplos porque la tabla de clasificación de borderline son como 14 o 18 criterios pero el concepto que te quiero transmitir es que el resecable está completamente separado de los vasos sangríneos el resecable está completamente englobado de vasos sangríneos y la definición de borderline o de limítrofe va con el porcentaje de invasión de manera que hay múltiples definiciones para múltiples centros todo depende de qué tanto puedan ellos reconstruir resecar experiencia etcétera los ejemplos que mencioné fueron que estuviera invadiendo 180 grados de la puerta por ejemplo 180 grados o menos se considera reconstruible 180 grados o más se considera no reconstruible o que hay que poner un injerto vascular así que si un centro no tiene experiencia en injerto vascular de portan y puede explicarle un paciente que eso tiene una alta morbilidad por trombosis ese centro consideraría eso irresecable versus otro lo podría considerar resecable puede ser que el tumor simplemente esté tocando o asomándose al vaso sanguíneo de manera que un cirujano dice que cuando entramos a operar eso no lo podemos separar así que en cualquier duda de invasión vascular parcial es lo que llamamos borderline ese era el concepto que te quería transmitir la definición como tal no es el objetivo de esta charla ni es lo que quiero que se aprendan porque son varios criterios tomográficos que nos llevan a decir que algo es borderline pero sobre todo dependen de la experiencia del centro lo que para nosotros en Panamá puede ser borderline para otros lugares puede ser fácilmente resecable porque son centros que manejan mucho más frecuente esta enfermedad así que es bien relativo pero hay algunos criterios que nos guían muchas gracias ok vamos entonces a las preguntas primera pregunta adelante tiempo cuál es la respuesta la vesícula palpable listo entonces nuevamente es relativamente sencillo porque acaban de escuchar la conferencia pero cuando uno está haciendo este examen tiene en su mente muchas otras materias y no solo cirugía ni cáncer de páncreas así que se dan cuenta cómo está lo de ganglion umbilical entonces esa es la cascarita de esta pregunta es decir ah verdad mencionaron el sistema merillose correcto correcto pero acuérdense que el sistema merillose o el ganglion umbilical no es el hallazgo semiológico que apoya diagnóstico es el hallazgo semiológico que apoya metástasis y enfermedad avanzada si ustedes están sospechando un paciente que apenas están haciendo el diagnóstico nos apoyamos en el signo de curvaciel o el cícola palpable ok siguiente pregunta dos tiempo catadominal catadominal entonces se dan cuenta cuánto tiempo uno gana si aprende a contestar una pregunta en otra palabra a sintonizarse con la respuesta rápidamente a tratar de buscar en el enunciado las herramientas que necesitas para responderla digo y si tienes duda lo lees completo y te gastas el minuto que te tienes que gastar pero cuántos segundos te ahorras por pregunta créame que me lo van a agradecer al final del examen o terminan antes o tienen tiempo para revisar lo que necesitan y realmente este es un paciente que narra toda una historia de la clásica cuarta urgencia cuatro meses bla 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 diabetes bla 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 con una hiperlebrelemia directa así que tiene una hectoriza obstructiva en la que el siguiente paso recomendado no aquí muestra que ya se hizo una ultrasonida abdominal pero aun cuando no les hubieran puesto otra ultrasonida abdominal el siguiente paso recomendado sigue siendo o el estándar es el CAT abdominal o la tomografía múltipla siguiente pregunta listo el CA199 elevado correcto de manera que ya ustedes entendieron a partir de hoy que si hay un marcador tumoral afín a páncreas y viabilidad es el CA199 el CEA para que no se me enreden suele ser casi exclusivo de colon en raras ocasiones lo utilizamos para carcinoma medular de tiroides pero suele ser exclusivo de cáncer de colon la alfafetoproteína es exclusiva de hepatocarcinoma y la hemoglobina hematocrito elevado suele ser exclusivo de malignidades hematológicas así que son tres marcadores cuatro marcadores tumorales clásicos solo habría que saberse cuál corresponde a páncreas y ahorita suena fácil pero uno se enreda en el examen pero era como para reforzar la idea de que asociaran ese marcador tumoral con páncreas listo preguntas de que asociaran